Los juro que si llego Nunca me fui, no veo caso hacer debate Regreso de la tienda con un six de tecate Maldice la cajera, here comes the kraken Me siento joven, se ve muy viejo el empaque Siguen b-boys y pox que siguen en prepa Preocupados, sigo yo por la quincena Hago maletas, ven, y escribiendo letras Soy el niño que juega a las escondidas con sus metas ¿Dónde está la biblioteca? ¿Qué? Me llamo Longshot La araña discoteca de 27 Si muero soy leyenda, no llore, no vivo y digo Le alivio los zapatos, suben bombos fuertes Sientes el temblor, viajo al DF Y estoy vetado de reactor Que esto no hay tu canción Sientes lo que narra, me siento el matador Más fabuloso que los Cadillacs Ondas sonoras, sería un halago que lo escuche el PRI Censura en la radio por 10 años, pretexto No presumo pasta, presto restauranteroso Vende por tener un chif modesto ¿Quién eres? El vender de carne y hueso Hablador, bebo licor y doblo barras Vienen con pastillas, mejores que una Fender Y ni así, normal, del DF me agrada Nada Cara de torbe, barbón y gordo Si me cansa la muñeca, media puñeta Meto el hombro Quieren buquearme, no me canso Mis honorarios, dos desayunos diarios Como Rod Swatsock, voy de nuevo a bordo soltando netas Si tiene huevos, cabe en el hombro por patinetas Are you crazy? Supongo, vine a hacer punk rock Y le re-ritmeto a su Jayce Y pésale a fondo, ¿qué tanto? Fondo, muy hondo Corta los frenos de tu nave, lo que propongo Tu escena concurrida, tu banda, la mierda más genérica y aburrida Desde los Daniels Desde los Nadies Les juro que si llego Tal vez hasta enero y quizá no llegue entero Pero si me desespero Les juro que si llego Tal vez hasta enero y quizá no llegue entero Pero si me desespero Les juro que si llego Tal vez hasta enero y quizá no llegue entero Pero si me desespero Les juro que si llego 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 Les juro que sí llego Llegó Llegó